El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó cuarenta días y cuarenta noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el testador y le dijo, Si tú eres hijo de Dios, mata que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, Está escrito, No solo de paz ni del hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, Si eres el hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, Mandarás a los ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en su mano para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó, También está escrito, No declaras al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo, Te daré todo esto si te postras y me adoran. Pero Jesús le replicó, Retirate Satanás, porque está escrito, Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirles. Palabra del Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. día de hoy hemos visto las dos realidades una en el antiguo estamento y otra en el nuevo en el antiguo estamento el diablo tienta a miedo en el nuevo estamento tienta a Jesucristo y vamos a comparar las dos cosas, las dos situaciones la primera situación la segunda situación en la primera situación vemos al diablo el diablo tienta a darme a ella y se traspereba y comienza un diablo el diablo comienza un diablo en la tentación metiendo mentiras engañan y haciendo creer que esa mentira es verdad como que Dios te ha metido comer de todos los actos de tu estima de la mentira Dios te había permitido comer todos los actos de la mentira todos los actos de la mentira todos los actos de la mentira son los frutos de los actos de la mentira incluso del agua de la vida que estaba en el centro de la mentira solo los actos de la mentira ya pudieron comer el agua de la ciencia de la piel del mar muchos años y en el centro estaban dos manos el agua de la ciencia de la piel del mar no lo puede comer el agua de la mentira si lo puede comer el diablo entonces el diablo se dice ven que Dios no quiere que tú seas feliz le prohibió comer de todos los actos de la mentira la fruta de los actos de la mentira la mujer si la mujer loca está la petita dice no no pero todos menos de la ciencia de la piel del mar y entonces cuando viene la cuestión de decir siempre que Dios sabe que si tu mujer deseada que tu te pierdas el mar tú serás como Dios y eso entonces en esa otra mentira si hay dos en la primera como Dios pero en la segunda por tener un diablo como un diablo caló mire es que vas a ser como Dios y la mujer le abrió la mano como Dios voy a ser como Dios tiene el conocimiento del bien del mar en castellano que significa el conocimiento del bien del mar que yo no voy a necesitar de Dios para saber que es nuestro y que es nuestro sino que yo mismo yo mismo seré como Dios yo me pago y me doy los huertos yo soy el hijo después mire esto es bueno o esto es mal después lo que hoy llama la iglesia el relativo que todo depende es malo es malo mitches depende es malo a tener rosa depende si la mujer lo tiene que amor o mal si no lo entiende porque no lo entiende depende depende es malo no depende es malo lo entiende es relativo como depende entonces esa fue la tentación que se pone el pobre que el diablo le pone a la mujer querer saber que no puede que no mal sin tomar en cuenta a Dios esa tentación es la misma para los hombres de todos los tiempos siempre sacamos el culpo y nosotros ¿por qué es pecado para nosotros? porque yo pienso que es pecado ¿por qué lo pienso? si yo pienso que eso no es pecado porque eso no es pecado me estoy convirtiendo igual que Dios en el conocimiento de la ciencia del bien y del mal pero no estoy poniendo el lado de la vida porque el lado de la vida está en la obediencia a Dios no es lo que yo piense sino es lo que mande Dios ¿se acuerdan con un juego que ya hubo en el progreso allá se convierte cuando ya hubo cuatro en el mundo en el ángel lo tiene ¿saben qué es lo que Dios le dice? no somos de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios o sea la mujer con el hijo caso a Dios cambió la tentación Cristo le hace caso a Dios no somos de pan sino de toda palabra que se ha llamado a Dios tú no encuentras lo que decía la palabra de Dios nunca dio la tentación Cristo no es lo que a mí le parece sino padre porque no sea la voluntad sino la tuya esta es la diferencia de Cristo en los cristianos Cristo no hace su voluntad sino la de su padre Cristo no se alimenta solo de paz sino de la palabra de Dios y usted y yo nos alimentamos solo de paz no de la palabra de Dios por eso te veremos de Jesucristo cuando Jesucristo comienza a predicar de los miedos comienza a enseñar a nosotros como caminar por la vida nos viene a dar la lección tú mejor de la conversión San Pablo capítulo 1 versículo 15 la lección de la conversión como ustedes no podemos vencer al diablo como podemos convertirnos dejar como dice allá Pablo se puede decir como pecamos que todo gracias a los pecados de la nieve como los de los pecadores a los como convertirnos como mejorar como corregir como corregir ese pecado que Dios da nieve esa tradición esa desconfianza como se hace para no para superar para salir de ese pecado escuchen el pecado capítulo 1 versículo 15 de la de la decía el tiempo se ha cumplido el tiempo se ha cumplido significa poder desarrollar lo que puede hacer el tiempo se ha cumplido es ya si no lo hace ya no lo hará nunca el tiempo se ha cumplido el tiempo en ahora es ya es ahora el tiempo se ha cumplido no puede decir vaya pasa mañana cuando mis hijos hay que estar cuando no ya el tiempo se ha cumplido el reino de Dios está cerca el reino de Dios está cerca de Cristo solamente porque se ha cumplido la fuerza como como le hago la fuerza del reino renuncie a sumar el camino renuncie a sumar el camino que el paquete que nos dio a Daniel renuncie al mar el camino es el pecado que Dios dice cada uno es el pecado ninguno se escapa aquí es lo que dice el hermano de Dios todos 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 somos pecadores renuncie al mar camino usted es el suyo del mismo vamos a renunciarse al mar camino ¿cómo? y creen en la buena nueva ahí ahí creyendo en la buena nueva el ejemplo de Cristo no solo de Juan de Dios sino toda la palabra que sale de la la conversión el cambio viene cuando usted saca su manera de pensar e introduce la manera de pensar de Dios esa es la conversión porque entonces ya no pienso como yo la guarda como Pedro allá en Mateo 16 20 cuando Jesús le digo lo que tiene que sufrir tiene que padecer que tiene que que hacer vida y Pedro le digo no señor no puede ser eso pues el hijo le digo ¿cómo vas a sufrir? eso le digo a un cuarto que le dice con la vez porque no piensas como Dios sino como Dios que es la conversión la conversión es introducir en mi mente en mi corazón la forma de pensar de Dios que está en la Sagrada Escritura y se cumple lo que dice Cristo no solo estamos en el nombre sino en toda palabra y salga en el cuerpo de Dios ¿cuál es el problema de nosotros? ¿por qué no hay conversión en nosotros? porque todavía la palabra de Dios lo ha hecho en poquito y lo ha hecho en Cristo y ahora hay un grupo de diccionarios que van a predicar ¿qué van a predicar? la palabra de Dios y si no predica la palabra de Dios está con chavos con chavos así lo dice San Pablo a Timoteo primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16 primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16 así lo dice San Pablo cómo se logra la conversión ustedes vayan a predicar la palabra del Señor pero ella es la palabra de Dios y tienen que eliminar y hacer la palabra de Dios como le dicen ustedes en Timoteo capítulo 4 versículo 16 no van a ir ustedes a predicar lo que ustedes necesitan debe de ser cuidado cuida tu conducta tu conducta primero y tu enseñanza cuida tu enseñanza lo que vas a predicar lo que vas a enseñar cuidado persevera sin desanimarte persevera sin desanimarte pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan si vas a llevar vas a predicar la palabra de Dios y persevera en ella te salvarás a ti mismo y vas a salvar aquello que usted le va a predicar y que le va a escuchar pero si no persevera en esa palabra entonces no te estás alimentando de ese paz del cielo en el negro sino te estás alimentando del paz de la tierra hay un problema entonces el primer problema que nos impide a nosotros la aplicación es no creer en la palabra de Dios ese es el problema segundo problema que todavía no hemos detectado como decíamos aquello que nosotros fijamos actuando según nuestro pensar y que demos a Dios desmenso ese es el problema ahora miremos el objetivo cuando es un intentado ya ustedes lo vieron lo vamos a repetir Mateo capítulo 4 versículo 2 adelante el santo de los miedos el santo de los miedos está dividido en tres segmentos las estaciones tres segmentos y esos tres segmentos son las estaciones que usted y yo como cristianos vamos a encontrar a lo largo de toda la misma la primera presentación escúchelo Mateo capítulo 4 de la primera presentación escúchelo como dice la verdad el espíritu condujo a Jesús al desierto para que no fuera detectado por el diablo escúchelo parece algo contradictorio como dice el espíritu que vea a Jesús al desierto para ser detectado por el demonio ojo porque si no somos probados no tenemos virtud probada usted y yo debemos tener virtud probada y si la virtud no ha pasado por la prueba no es probada es virtud perdón probada si pasó por la prueba es virtud probada como el oro se permite que el visor también el cristiano se prueba ¿dónde se prueba? en la prueba si recibe la prueba si pasa la prueba aprobó y si no pasa la prueba que va a ser probado por eso viene la prueba Jesucristo pasó la prueba y nos enseñó cómo pasar la prueba usted y yo dejamos la prueba y seguro no pasamos la prueba y por qué no pasamos la prueba porque no creemos en la palabra de Dios como Cristo que pasó la prueba entonces el espíritu y el hermanito para ser probado ¿qué significa el cristiano? que ustedes y yo siempre vamos a tener pruebas ¿para qué? para ser probados ¿y qué significa para ser probados? ¿para aplazarnos? no para ser excelentes consideren ustedes que en el ensayo los usuarios le ponen pruebas yo no sé por eso pero le ponen pruebas y uno le tenía que ir a una prueba para el examen era la prueba uno le tenía que prepararse que se tenía que ir a su actividad y llegaba para qué era la prueba para el malo para el perezoso para ataparlo para los inteligentes para los que les gustaba enseñar ¿para qué era la prueba? para el docente la prueba que estaba desatada se llamaba prueba 20 puntos y decía el profesor ¡pámpilo! 20 puntos pero la prueba es una manera de evaluar hasta donde usted y yo hemos vivido la prueba que el Espíritu sancó 12 años para ser probados para ver si verdaderamente era o no era sí y después de estar sin comer 40 días y 40 noches al final sintió hambre esta otra cosa se trataba 40 días y 40 noches sin comer y sintió hambre preguno esa hambre era bastante o poquita sintió hambre para el padre era bastante tan bastante de 40 días y 40 noches un hambre grande esta es la primera la primera la primera la tentación que el mundo nos ofrece a todos porque no hay que para nadie la tentación del gusto la tentación del placer la tentación de las ganas ¿qué significa 40 días y 40 noches sin comer? que tenía muchas ganas en el campo de Señor en un campo de Señor que el diablo nos está en el campo desde pequeñito a ver venga para que coma sopa no quiero ¿por qué no? porque no me gusta ese niño se está dejando llevar por más gana de hecho no me gusta ¿por qué eso me gustaría? porque eso es lo que me gusta porque me hace daño no importa ¿por qué toma el reflejo? porque eso es lo que me gusta pero eso es daño no me importa ¿por qué es más roca? porque eso me gusta pero eso es daño no me importa ¿se da cuenta? ahora eso la roca los vinos el alcohol cualquiera que sea son tentaciones de ganas no puedo resistir quisiera no sentirme aquí pero tengo que hacerlo porque las ganas son como tener 40 años y 40 noches grandes 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 o si no preocupes el marido ¿cuántas ganas le tiene la vecina? como 40 años y 45 años o el número de la doña la 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 primera el uso el tercer médico de la sensación son más grandes que se refieren se producen en una palabra el el la se con el el hoy ella está dibujada de manera muy especial en la parte sexual que es donde el mundo hoy trata de que se desarrolla esa sensación para los adultos para los casados y se ha desarrollado un poquito más porque antes era el hombre para con la mujer la forma la obra ahora el hombre es el hombre y la mujer con la mujer y es una habitación y es una escala como 40 días y 40 noches sin mujer eso es la primera sensación y eso yo te sigo entonces se le asegó el tentador miren miren como tienta el tentador si eres hijo de dios si eres hijo de dios si eres hijo de dios que significa el castellano si eres hijo de dios 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 no quiere que espalda aguantándose si eres hijo de dios significa eres hijo de dios para hacerlo en la casa eres hijo de dios si eres hijo que el hijo hace la felicidad que 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 el hijo de dios haga lo que le paranza esa es la primera sensación yo soy hijo de dios dios quiere mi felicidad yo voy a hacerla por ahí por televisión que la entrevistamos y le dijeron y le dijeron perdones no es la conciencia que le ha contado de esa persona dijo no porque dios quiere que sea feliz y esa persona me estaba formando la vida cuando yo la dejaba su fría me pagaba cuando le dijeron y ahora soy feliz y dios siente que sea feliz hey escuche bien la sensación viene diciendo tú eres hijo de dios dios no se va a molestar por eso si que dice el angelo les pongo un ejemplo que dice el angelo abrense los unos a los dos ¿cuál es el problema que ustedes hombres dicen los hombres si el hombre dice amense los unos a los otros yo no vas a trabajar con usted porque usted está malo él no ama y usted no ama ¿cuál es el problema? él es hijo de Dios y la mujer es que la mujer es que usted con cabra ella me ama y no la amo ¿cuál es el problema? somos hijos de Dios y Dios quiere que lo sape y es el importante de Dios que lo sape ahí está cierto donde el diablo le dice a él será como Dios es decir tú eres el que dice que no es lo que lo malo y segundo la segunda parte no sino lo que es relativismo es relativo engaño y luego le dice si tiene hambre 40 días 40 noches es decir ya se escapa de las manos de las garras tiene que se anima a hacer entonces ahí es donde tenemos que seguir teniendo Jesús y decir no pero el diablo no lo pone pasa eres hijo de Dios Dios quiere tu felicidad Dios no va a estar en contra del mismo que haga eso además si Dios nos permite por algo dale para a ti y escuche lo que viene si eres hijo de Dios ordena que estas piedras se conviertan en paz miren la tentación de Dios las piedras son para comer no las piedras no son para comer pero el diablo dice haz que esas piedras se convierta en paz del producto que ha sido esas piedras haz que esas piedras que no son para comer se conviertan para comer le pongo ejemplo en la relación de pareja quien es su esposa si ese es tu mano que tu puedes comer es tu esposa le gusta la vecina si esa es una piedra que tu debes comer eso no es para presentarse la copa el paz sube es su esposa la vecina es una piedra y que dice el diablo haz que esas piedras te convierta el paz porque el diablo es Dios los novios los novios ¿está bien que los novios tengan relaciones? no no ah pero si un novio y hicieran relaciones es el diablo que está haciendo haz que esas piedras se copiaron el paz el paz el correcto no no es correcto pero tu porque eres tu de Dios puedes convertirlo en algo correcto es decir tu puedes estar como Dios y tu de eso comprens lo que es bueno y lo que es mal lo que es no entendan eso es díganos es correcto que un hombre esté con otro hombre sexualmente no que el diablo le dice haz que esa piedra se convierta en paz y hay una sola manera para decirle no como lo dice me gustaría me gustaría comer esa piedra pero la palabra de Dios dice no es no pasa y no sea lo que gusta sino de eso en el mundo de hoy nos enseña nosotros a hacer lo que nos ven en cara y es decir al niño le dan lo que pida lo que lo que no le gusta no es que lo que no le gusta lo que hace para donde él quiera para donde uno quiera no lo lleva ya desde ese minuto hace lo que le venga en cambio le gusta comprender las piedras en paz como será para subir a paz nunca nunca tiene en cuenta la palabra de Dios con lo que a él le parece cuando se encuentra con la palabra de Dios entonces la palabra de Dios es un toro entonces la palabra que no pasó de moda entonces la palabra que no me deja ser feliz es que Dios no me deja ser feliz yo tengo que disfrutar mi juventud usted no me quiere porque usted nacía en el espacio que se llama libertiname es que Dios no me deja ser feliz mi joven de todos los árboles de jardín de todos los árboles de jardín todos los árboles de los árboles de los árboles yo les voy a comer de uno solo de la ciencia del árboles del árboles y del mal aquello que está prohibido o que está de la cintura eso es lo que Dios te prohíbe Dios no puede que yo me prohíbe yo me prohíbe que Dios disfrute del sexo no Dios le da permiso para que tenga otra mujer que tenga su marido y se case y lo disfrute el sexo yo le puedo se puede disfrutar el sexo lo cual que quiera lo cual que pueda es lo único que no se disfrute los disfrutas solo son los los pecos los apuntes eso es lo que disfruta pero lo que pasa con la ciencia ya no me gusta ya no me nace tan con él como con él pero Dios si quiere y lo disfrute ah pero si quiere comer de las piernas no de los malos esa es la primera sensación y Jesús dice el señor de César cuando va a ver la segunda sensación ya no se refiere al nacer hay una sensación que en el mundo y yo creo miren hermanos usted y yo tenemos caída la primera sensación y seguimos caer y hay tanta y la lucha pero sabe cuál es el problema de la segunda la segunda sensación ni siquiera no se tomó una vez que hemos caído ni siquiera no se tomó una vez que hemos caído díganme si puede que una persona por ejemplo que se comete pero que no sepa qué es pecado lo sabe al menos lo sabe díganme a uno que se recuerda que no sepa qué es pecado lo sabe díganme a alguien que esté buscando el placer por el placer que no sepa qué es pecado lo sabe pero la segunda sensación es el problema más grave porque la gente no lo sabe la gente cree que no está cayendo en la sensación y cuyo la segunda después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso y lo puso en la parte más alta de la uraña del centro y le digo si eres hijo de Dios otra vez otra vez si eres hijo de Dios si eres cristiano si eres mamí si eres hijo de Dios tírate de aquí abajo tírate de aquí abajo pues la escritura dice mire, mire la tentación segunda Dios Dios dará órdenes a tus ángeles y te llevará en sus manos para que tus pies no tropiecen y empiegan al mundo la segunda tentación la hace el diablo con la palabra de Dios agarra y le dice esta es fin y le recita en salvo 91 no permitirá que te pierdes vale eso te pierdes bueno todo eso se lo recita la segunda tentación ya no viene con el placer dirigido con la parte de la carne los deseos carnales la segunda tentación viene con la palabra de Dios viene con los creyentes que como Cristo dice tú eres uno de cualquier hombre sino de todas las palabras que salen de Dios de la muerte es más todos los creyentes ustedes y yo que creemos en la palabra de Dios la segunda tentación viene con la palabra de Dios está en el Espíritu y comienza a desniversar a conocer la interpretación de las escrituras y eso la gente no se la cuenta la segunda tentación la gente no se la cuenta la gente dice el que traiga la Biblia yo no acepto no importa que sea el diablo pero si traes la Biblia yo no acepto la Biblia es palabra de Dios y la gente está sin desarmar viene el testigo de Jehová lo escucha viene un pentecostal lo escucha viene un evangelio lo escucha viene un formato lo escucha viene un asistista lo escucha ¿por qué? porque trae la palabra de Dios pues Jesucristo hoy hoy enseñó que el diablo va a venir a tentarnos con la palabra de Dios y que esa es una tentación tan grande y tan pecaminosa como la primera y que usted y yo debemos estar atentos para ver por donde viene la tentación con la palabra de Dios viene y le da fuerza de las escrituras el santo de Dios lo extorsión si le predicó la palabra de Dios pero extorsidamente eso es un pentecostal eso es una tentación Jesucristo no cayó como hizo Jesucristo para vencer esa tentación Jesús replicó dice también la escritura dice también la escritura dice también significa que el diablo estaba tentando con la escritura que el diablo estaba recitando la escritura que el diablo conocía la escritura por eso dice dice también usted me está diciendo esto pero también dice esto la tentación viene con la escritura y como hace Cristo para vencer la tentación con la escritura dice también la escritura no pensarás al Señor con Dios ahí está como Jesús se defiende con la escritura y el diablo hoy va atacando a los cristianos católicos con la escritura y viene enseñándoles lo que es la falsa y el católico no es capaz de seguir el ejemplo de Cristo para decirle al que viene en el nombre de Satanás decirle también dice la escritura y los católicos y los católicos dejándoles comentar por el diablo dicen es que no hay que pelear con la escritura es que la escritura no se hizo para pelear y se queda callado y el diablo dice eso lo dice con la escritura para que yo le hago caso a Satanás porque es la escritura eso es lo que dijo la escritura también dice esto si el diablo no reviene con la escritura yo un cristiano va a ser antes de Cristo con la misma escritura tengo que decir eso es lo que dice esto pero también dice esto y esto no es pelear sino que es aclarar cuando el diablo nos quiere tentar con la escritura enseñarnos a distorsionar la escritura a confundir con la escritura es decir la escritura dice esto y esto y eso esa presentación ni siquiera nos va a dar cuenta por eso el católico dice yo a mi casa al que llegue lo acepto ¿saben que nosotros lo que dicen las constitucionales yo de que llegue lo entiendo salga todo entre los no es eso lo que hacen los católicos hoy día ven el decimobal lo acepto salen el decimobal entra el egomérico lo acepta salen el egomérico ven el egomérico lo acepta salen el egomérico entra el egomérico y lo acepta eso lo hace la constitución jesucristo jesucristo nos enseñó que así no es que hay personas que vienen engañando todas las escrituras en este caso satanás y ese es el segundo grupo de tentaciones que vamos a tener pero que el pueblo no está atento que el pueblo está en israel como va a ser cuando el diablo se llegue a tentar la escritura vas a decir satanás te lo despermiso dígame todo lo que quieras porque está ahí así así lo hizo cristo no cristo no cae en la trampa tú sí yo sí porque caemos en la trampa porque somos a cualquiera que venga a decir las cosas que no son y la Biblia nos dice que ese es un pecado creer otras cosas que están digamos manipuladas otras personas que vienen manipuladas en la escritura ese es un pecado y se lo voy a mostrar como usted a veces yo y ustedes son los hermanos separados los hermanos separados dicen yo pecado no tengo yo no mato yo no robo yo no soy yo no soy yo no soy yo no soy como los católicos ajá si usted no sabe que distorsionar la escritura manipular la escritura también es un pecado es un pecado que vamos a mostrar como la Biblia para que usted se fiquen que siempre que siempre se peta comencemos primero Santiago 5 19 cuando una persona se sale de la doctrina se sale de la verdad comence un pecado y hay que sacarlo 5 hay que rescatarlo Santiago 5 19 ustedes pueden ser mentores los hermanos solamente ir a rescatar a las personas que están estados con el diablo o a la primera situación tienen que aprender a también a conquistar convertir a las personas que están metidas en la segunda situación enseñados engañadamente con la saldada de todas las arrasas y eso es una situación y si usted es misionero no son capaces de decirle a la gente ustedes están engañados con la saldada con la saldada de todas las personas ustedes no son auténticos de la saldada de los muchachos nos dan un precio más alto que esto lo que nos mandó a todos los que nos mandó fue van a impedir el exagero a todas las personas ahí están los que nos quedan poniendo los que nos vamos a tomar a los cuales a los que nos mandan después de Mateo 5 y así hermanos si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad de ellos observen extraviarse lejos de la verdad vamos a ver si es un pecado y otro lo hace volver sepan quien te aparta a un pecador de su mal camino cual fue el mal camino cual fue el pecado que cometió extraviarse de nada de nada el diablo quiere extraviar de las tallas de su pecado y los hermanos se van a hacer los pecados solamente van a robar cometer contentos en un borracho eso es un pecado ciertamente que sí ese es el primer grupo de pecado pero el segundo grupo extraviarse de la verdad como lo está haciendo el diablo por hacer la actividad que es lo como que era Cristo sepan que el que aparta a un pecador de ese pecado para que sea la verdad sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino salva a un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados entonces logra la salvación y esa es la misión de los misioneros salvar las almas de la muerte no solamente de las tentaciones de la gracia sino de las tentaciones del error de la mentira de la falsedad con la palabra de Dios miren otra cita como lo dice el aporte de San Pablo a Dios donero allá allá y eso para que llegue la segunda de Timoteo capítulo 4 de Timoteo 2 de Timoteo 4 le va a tirar le va a mostrar a todos ustedes como tienen que ser misioneros dale segunda de Timoteo 4 te ruego del alma de Dios te ruego del alma de Dios misioneros es para ti y de Cristo Jesús pues tenemos y muertos que al venir y reinar y te digo dice el hijo misionero predica la palabra ah que es el misionero que es lo que va a predicar no va a predicar va a predicar la palabra predica la palabra insiste a tiempo y a decir insiste a tiempo y a decir que es lo que va a predicar rebanero rebaniendo 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 reprendiendo reprendiendo o aconsejando siempre con paciencia y dejando una enseñanza siempre con paciencia no se sobrego no se sobrego no se sobrego para paciencia escúchame bien porque hay que predicar siempre a ese tiempo porque hay que hacer porque Pablo dice el nombre de Cristo Jesús mando esto escúchame por qué pues llegará un tiempo y le dejamos en ese tiempo esa es la tentación del mundo de hoy cuál es la tentación y cuál es el tiempo en que estamos en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina esa es una tentación esa es un pecado no soportar la sana doctrina ya no le importa lo que diga la iglesia ya no le importa lo que Jesús le enseñó no la soporta ya le bastiria el hábit de la situación le bastiria le abren de la comunión le bastiria la teabra de la iglesia le bastiria le abren de la doctrina de la iglesia le bastiria la gente ya no soporta la sana doctrina eso es un pecado la gente es un pedón que está metido en eso para qué lo que había dedicado para sacar a esa gente de ese pecado porque no soporta la sana doctrina sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones se buscarán maestros recursos de inclinaciones por eso hay cosas que no va pero no está levantando los mormones depende un supermercado de religiones para que donde usted se sienta a gusto se vaya a apagar eso también es tentación eso también es pecado y por eso usted es misionero le insisto brinca la brada más tiempo y a decirlo porque esa tentación está en cuantos católicos están siendo desviados de la verdad porque los predicadores del momento estamos callados y creemos que es lo mismo dejándonos engañar a su personal decirlo eso es lo mismo con tal que le utiliza la palabra de Dios todo porque los hombres van a buscar maestros a su propio todo repítanos pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sala o que irán sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones hábiles en cantar su atención hábiles en cantar su atención hábiles en cantar y la gente les gusta eso viene de esa verdad si cerrarán los oídos a la verdad cerrarán los oídos a la verdad ya no quieren que predique la verdad ya no quieren ir a la iglesia ya no quieren ir a la iglesia no les gusta que predique la verdad se cierra la verdad y se volverán hacia puros cuentos hacia puros cuentos que el pastor aquel tuvo una relación donde el señor le dijo que le llegue a acostarse con la esposa suya o que el pastor le dijo que tuvo una relación y que ahora tal cosa no, no, no puros cuentos puros cuentos nada de la verdad esto puros cuentos por eso debe estar siempre alerta alerta es pecado de nosotros que no estamos alerta ni siquiera nos vamos a ver de nuestro pecado ni siquiera y entonces estamos predicando que lo vamos a ver porque eso es lo que nos manda dios no manda predicar eso que el otro testigo misionero no puede estar predicando solamente contra los pecados de la carne que así existe y es el primer mando sino también tiene que predicar sobre el segundo la segunda tentación o el segundo mando que es el irroccionado la Sagrada de la Escritura que es el Santo de Dios si superan las dificultades dedícate al trabajo de evangelizador dedícate a su trabajo de evangelizador entonces si es un pecado y observe usted como lo dice en la primera de diciembre capítulo 4 versículo 1 es un pecado que la gente no sepa que es un pecado en las dos semanas de la Escritura que es como dice la semana de la primera de diciembre capítulo 4 versículo 1 en adelante el Espíritu nos dice claramente el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe algunos renegarán renegar significa antes pertenecían a la fe y ahora reniegan ¿cómo reniegan? cuando yo era católico yo fui bautizado de la Iglesia Católica ahora reniego de ese motivo y me vuelvo a bautizar eso es renegar de la fe la persona que se puede bautizar está renegando de la fe se llama pecado de heredía o está renegando de la fe para enseñar distorsionando la comida y es un pecado y la Iglesia se llama heredía y cuando cuando y ella no lo cree se llama apostasía es un pecado de los católicos no lo tenemos presente que algunos renegarán de la fe y ellos mismos dicen cuando yo era católico está renegando antes de la fe ahora reniegan de ese fue bautizado ahora se vuelve a bautizar renegando pecado alguno de los católicos alguno de los católicos de la fe para seguir espíritus seductores diablo espíritus seductores se llama Satanás espíritus seductores y doctrinas diabólicas eso es un pecado cuando la doctrina es distinta cuando se cambia la doctrina cuando se manipula la palabra de Dios se llama doctrinas diabólicas lo dice la sagrada espiritual y si alguno piensa que es un tío que son palabras de Dios primero en el capítulo 4 versículo 1 eso fue lo que dijo Satanás a Cristo en la segunda testación manipularle quererse cambiar la doctrina querer cambiar el mensaje de Dios y eso es un pecado y algunos renegarán la fe para seguir doctrinas diabólicas espíritus seductores la doctrina diabólica aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los impagos hombres mentirosos vienen con la palabra de Dios traen una doctrina una doctrina y en el que parte de Dios traen esa lectura pero son hombres mentirosos después cuando no hemos visto cuando el Biblia en el año 2000 se acababa el mundo lo digo por lo nuevo usted es de Puerto Nuevo yo no sé si aquí también dirían esos mentirosos que nunca trabajan conmigo en Puerto Nuevo se hace un punto de trabajar conmigo y llegó uno de esos que se llaman pastores y comenzó a decirle a la gente conviérdense Cristo viene en el convivio se acaba el mundo Cristo viene y va a su iglesia y si tú eres católico te vas a ir a ir conviando y si hay gente que va a ir a ir al cielo y no por eso se va a predicar a mí yo le digo un grupo de mi familia y llegó para hoy conviérdense en el convivio que era anterior como no miembros y el piso de la gente se acabó el mundo mire el mundo se acaba ahorita el señor me ha dicho el señor viene a ir a la iglesia y si usted no se confiere se van a condenar yo le dije que quiere que me conviene que de este vicio y el señor no lo vicio y bueno que se viva el angélico le dije ahí se senta un problema para que me van a meter el angélico yo tengo que cambiar de misa no cambiar el niño dijo no porque el hijo viene el año el año se acaba el mundo le dije ¿estás seguro que se acaba el mundo en el año el año le dijo sí le dije bueno como usted está muy seguro cuando se acaba que van a treinta y uno de diciembre se acaba el mundo le dije bueno acá hay una cosa yo no estoy de acuerdo de eso aun suyo creerá la palabra ni la va le dije si quiere una palabra va con la palabra suya todo y usted está escrito le digo el que está muy seguro hagamos unos brazos mire el mundo se acaba este de diciembre usted está convencido sí o no y lo que siempre es convencido le dije bueno vamos a un abogado hacemos un papel que si el mundo se acaba de diciembre la casa suya pasa para mí el carro suyo pasa para mí la mezcla suya pasa para mí todo lo que usted tiene pasa para mí y usted está por elante de la palabra de Dios le dije no no creo y si usted si se acabe vamos a hacer lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer y si el mundo se acaba pues vamos a hacer la otra de diciembre si el mundo se acaba el carro tiene por usted las cosas que yo tengo para usted si no se acaba lo que tiene con el hombre se fue para digo de locura usted se está burlando de que no creer de un jateo que no creer para que no no hago poco y mire si el mundo no se acaba el fin de diciembre usted señala de mi pueblo porque yo no voy a perseguir lo que quiere que no hay para empezar a ser que no se acabó creer el mundo no se acabó y yo que mi para tocar el y resulta el todo dinero el hombre ya le ha vendido todo ese que dijo entonces no ha vuelto a otra de la 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 aparecerá un hombre mentiroso o díganle si ustedes han escuchado que el no va en dormir mentiroso paus ah pero la gente no sabe que es el pecado miren como le dice San Juan 2 capítulo 1 versículo 9 y con eso el segundo plan de manifestaciones lo de a que se den cuenta que es una manifestación y como le dice la segunda de Juan 1 9 capuches escuchen que no somos bienes un pino sino que los cantores que estamos dormidos no escuchados como dice la asamblea de Dios que Dios nos va a atentar si nos va a atentar el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo toma una aventura voy a a ver que se siente como una aventura y no permanece en la doctrina divina no permanece en la doctrina de Cristo en la enseñanza de Cristo oiga no posee a Dios eso es un pecado no posee a Dios como el que mata como el que roba como el que comete a usted como el que hace a el atento usted solamente usted sienta como dice los hermanos de palabra es que el pecado solamente es robar no irse con una adorina es un pecado no posee a Dios eso es un pecado como matar como robar como cometer a un pecado eso es un pecado el que permanece en la doctrina el que se mantiene en la doctrina ese posee al padre y al hijo ese posee a Dios ese sacanado a Dios está obedeciendo a Dios si alguno viene usted si alguno viene usted como el diablo fracristo si alguno viene usted como el diablo lo hizo Cristo y no trae esa doctrina aunque trae la misma no lo reciban en sus casas ni no saluden y usted católico moderno más cristiano que Cristo dice yo si no recibo yo si no escucho al que sea tonto no ha leído las sagradas escrituras porque el enemigo más grande de la fe se llama la puta y si usted no recibe su casa usted es cómplice como si usted viene y le abre la puerta al vecino para que se acueste con otra mujer que no se es cómplice como que usted agarre y le 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 lo le estamos pecando y eso es una tentación entonces la tentación que tenemos ahorita es dejar de ser católicos salir de la iglesia de Cristo para seguir otra doctrina de personas que vienen en tanto de la iglesia como hizo el criado de Cristo Cristo no cayó en la tentación y nos advierte que nosotros tampoco debemos caer en esa tentación y termino con la tercera tentación la tercera cuando el diablo los lleva a un lugar a un punto sube ya dentro del lugar de las naciones dentro del lugar de las naciones acá en el lugar de las naciones un lugar donde se ve oigo, oigo, oigo y le muestra todo lo que dice a continuación llevó el diablo a un punto muy alto y le muestra a todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas y le digo te daré todo esto si te arrodillas y le adoras aquí viene la tercera tentación el tercer grupo cuando el diablo no quiere que usted adore a Dios sino que el diablo quiere que lo adore a Él ese es el primer momento y la primera respuesta miremos entonces la primera respuesta aquí es el tener te daré todo ahora sí también me puede estar diciendo que la tentación que nos lleva a faltarnos de Dios y te lleva al diablo como nuestro Dios es el querer es el querer y tener y tener el amor del soldado al dinero que no me importa el predicar mentiras con tal que no me importa no me importa el flotar al pobre con tal que no me importa no me importa que dame con el sueldo del obrero con tal que la casa mía acreciente no me importa meter el clave político con falso y en el amador tapar a un pueblo y que un pueblo se muere de agua con tal que no tenga una plaza de manco primero primero está el amor al dinero y el diablo le dice lo que quiero de este he mostrado a mi pie rendido a mi pie como si yo fuera a Dios y eso le dice no solo a Dios no lo harás yo lo tengo por mostrarme postrarme significa el entrega total postrarme es acostarse con la cara boca abajo con la cara en el piso entrega total así es el alcalde nuevo que en la edad también le digo postrarme con el rostro en tierra diciendo no soy nada todo mi doble es decir completamente es el diablo que nos dictamos delante de él para tener para tener esa es la primera tentación del tercer grupo del amor al dinero aquí Jesús dijo el grupo 16 13 nadie puede servir a los señores o siempre a uno y a uno o siempre a otro nadie puede servir a Dios y al dinero por el dinero muchos se han apartado de Dios y Jesús dijo es lo fácil que un camino entre por el hueco y la juja hacia un ritmo porque el dinero hace olvidar de Dios pero luego ¿cómo puede ser algo que hay que nosotros conectamos a sus pies y el mundo de hoy está sintiendo el culto de la nación a Satanás como los santeros y babalados que han que están ofreciendo el culto a Satanás y ofrecen sacrificio de animales un pollo un agro y después cuando ya un poco más adulto hasta un niño ofreciendo el culto a Satanás los brujos el tabaco los descarta los rojos todo esto que es superstición de judía que está invadiendo al mundo el tercer el tercer grupo de tentación que vamos a tener que pareciera que es un mal incluso Santero que viste en el plato ustedes no se pueden entender ustedes se lo cumplieron los santeros que vienen completamente del campo dicen que ellos son santos son santos porque son santeos porque a cada santo le ponen el nombre de un dios y le ponen un dios y están engañando al pueblo y dicen que ellos son los hermanos porque pueden ser santeos y pueden ser cristiano no San Pablo viene y nos dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 14 y tomamos los versículos y aquí capítulo 10 versículo 14 de la primera de Corintios que eso es una habitación sobre Dios y sobre el diablo si alguno de ustedes que me está escuchando está de acuerdo con lo que hemos hablado con los santeros con los brujos con los que leen el cárter con los que leen el jugo el tabaco con los radocomos con todo eso cuidado que hagan poniéndose en contra o poniéndose en contra un poquito cuidado el diablo está tentando por el tercer grupo de la población para que leen la gloria de Dios escuchen como dice la gloria por lo tanto hermanos muy peligros muy peligros hermanos huyan del culto a los ídolos ídolos para que lo saben no es un imagen como dice la palabra ídolo es Dios falso un Dios y un Dios ídolo es otro Dios no unirlo con el imagen no tío es otro Dios cuyo es el culto a los ídolos y viene explicado como es el culto a Dios y como es el culto a los ídolos para que ustedes estén fascinando el culto a Dios o sintando el culto a los ídolos escuchen les hablo como a personas sensadas juzguen ustedes mismos lo que voy a decir la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo aquí lo que está enseñando que la manera de decirnos a nuestro Dios es también la copa de bendición que bendecimos para unirnos con la sangre de Cristo y el pacto para firmos no es comunión con el cuerpo de Cristo y los testamentos es una manera de bendecir el culto a Dios cuyas del culto de los ídolos hay grande el culto a Dios así siendo muchos formamos un solo cuerpo en la manera como el cuerpo de Dios quiere decirse le rime el culto a Dios porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan se supone que todos los demás pero todos porque el último culto de Dios lo hacemos de esta manera fíjense que los israelitas para ellos comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar porque tenemos que comer de las víctimas porque tenemos que comer de los sacrificios para entrar en comunión con el altar y al entrar en comunión con el altar con Dios directamente con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada aquí mismo la segunda parte o que el ídolo sea algo pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios el que no ofrezca el Padre Espíritu que es comunión con el pueblo de la Santa de Cristo está ofreciendo a los demonios o sacrificios que hace son paganos está poniendo el culto de los cristianos que es el cuerpo de la Santa de Cristo y el culto de los paganos que sea al ofrecer le ha estado ofrecido a los demonios sí pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios y no a Dios y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios es un pensado no puede beber al mismo tiempo escuche al mismo tiempo en la copa del Señor la copa del Señor de la Eucaristía y de la copa de los demonios y de la copa de los demonios en este caso que tenemos ahorita actual o actual la copa de los demonios y si serían los avalados los anderos decida que el grupo va a ganar usted para allá o para acá ¿cuál va a ganar? ni puede tener el barco en la mesa del Señor ni en la mesa de los demonios de la mesa del Señor de los malestinos y no puede ser la mesa del demonio el castellano usted tiene que ser católico de Dios usted no puede decir yo soy católico pero voy a jugar yo soy católico pero soy cantero yo soy católico pero voy a ganar yo soy católico pero el día de la carta es un buen trabajo yo soy católico pero no decida usted quiere decir o con el Señor o con el demonio si ¿queremos provocar casos en el seno del Señor? ¿seremos acaso más fuertes que Él? esa es la respuesta estamos en el sol de Dios estamos provocando la gracia de Dios entonces tenemos que convertirlo cambiar estas son las tres diríamos que es nación de muerte que el diablo nos coloca tres grupos de nación y usted y yo como que verlo solo con la palabra de Dios podemos superarlo si no nos encontramos en cuenta con la palabra de Dios que es todo eso es un hermano que estamos escuchando yo soy católico con la frase de Dios Cristo aquel que está insolviendo cuando entro que oiga amén amén lo que está lo que está es un hermano que está que está